Justo lo que quiero hacer en un podcast como este es que podamos explicar aquello que a veces polariza y hay que decir que la palabra feminismo con frecuencia asusta. Uno dice feminismo o feminista y hay una parte importante de la población que pega un brinco para atrás y dice son las agresivas, las que quieren acabar con los hombres, las que están destrozando la sociedad. Pareciera que la palabra feminismo asusta. Y en esto de lo que venimos hablando, busqué a Ofelia Pastrana, una mujer trans, para preguntarle lo que ella está viviendo como mujer trans y como alguien que está levantando la voz y está diciendo existimos y queremos ser incluidas y queremos ser visibilizadas. Y esto fue parte de lo que me dijo Ofelia esta mañana. Porque hay gente que insiste que no puedes ser mujer si no convives con ciertos tipos de formas, tamaños, espacios, sobre todo se enfocan mucho en esto de la genitalidad, que me parece un poco vil y cruel, ¿no? Reducir a la mujer a sus genitales es exactamente lo que hace la gente misógina, ¿no? Somos mucho más que nuestros genitales. Y entonces hay mucho que hablar de esto, pero existe este que es lo que se llama el feminismo interseccional, porque a veces no solo es, a ver, el 8M es el día de la mujer trabajadora. Y eso también lo ponen en duda, ¿no? Porque hay gente que dice que el trabajo sexual no es trabajo. Entonces, ¿cómo van a ir al 8M? Pero el punto es que estos esfuerzos que existen para excluir o estos esfuerzos que existen para tratar de delimitar quién sí puede y quién no puede ir a una marcha o a una protesta, pues son futiles. De eso se trata. Por eso es una protesta. Porque tú sales, así no te dejen. Y existe toda esta energía para tratar de delimitar quién realmente sí es mujer y quién realmente sí es trabajadora. Para que en últimas creo que hasta podría decir una distrae de los temas que son realmente presentes. La violencia está de frente y demás. Entonces, pues claro que yo hablo mucho de esto, porque una mujer transgénero todo el día se me pregunta si realmente soy mujer. Hijo, es como que siento que por ahí no va la conversación, ¿no? Hay millones de modos de tratar de aterrizarlo, escribirlo. Legalmente hablando, soy mujer, comencemos por ahí. Pero dejando esto de lado, el mero hecho de que existamos personas que son muchas mujeres transgénero y hay también gente no binaria de paso que vale la pena decirlo. Y es una conversación muy profunda para tener. Pero existe un segmento de gente que al parecer su energía es esa, ¿no? De la exclusión y da un poco del... Qué fuerte, ¿no? Que desde un activismo que busca supuestamente impulsar un feminismo, su misión se resulte en violentar a ciertas mujeres solo porque no les encajan con lo que piensan que debería ser una mujer. Es bien raro de verlo. Honestamente me estás pidiendo que explique algo que para mí es irracional. Es un ¿cómo hago yo para borrar a una mujer que no es trans? ¿No? De paso, este argumento también se usa en los espacios de la xenofobia. Cuando una persona mexicana llega a Estados Unidos, lo primero que dicen es vienen a quitarnos nuestros trabajos y a borrar a los americanos de verdad, ¿no? Según comenzando por la palabra americanos. Y entonces lidias tú con esto porque es un yo que hice. Yo solo existo. Yo no... O sea, explícame cuál es la logística, cuál es el patrón, cómo haces tú para borrar a alguien, ¿no? Entonces llegaste a un lugar. De hecho, de eso se trata la inclusión. Soy mujer, aquí estoy. Y de hecho estoy en esta lucha. O sea, yo... El 8M es un espacio de protesta, lucha, de visibilización, de salir a... Pues en esencia, por lo menos dejar en claro que hay muchas injusticias que tenemos enfrente. Entonces, como para que me culpen a mí de borrar a una persona sin poder entender cómo funciona, a mí me cuesta mucho explicar exactamente qué significa eso. No porque yo exista, implica que ahora se elimina a una mujer que no es trans, ¿sabes? Como que no entiendo bien la lógica detrás de eso. Pero lo piden, lo gritan y pues uno tiene que lidiar con él. ¿Y qué hago? ¿No? Y de paso hay muchos modos de ser mujer, ¿no? Gracias a las mujeres que se van a manifestar y que nos prestaron su voz. Y gracias sobre todo a ustedes por acompañarnos en este episodio de la segunda temporada de Al Habla con Barquentin. Bien, arrancamos hablando de feminismos en el marco del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, con la idea de simplemente poner sobre la mesa que hay posturas diferentes, algunas encontradas sin lugar a dudas, algunas más encendidas que otras, que no hay un solo movimiento feminista, sino son feminismos en plural, que las agendas son variadas y son amplias, pero que hay el deseo de caminar juntas hacia un mundo más equitativo en donde todas y todos y todes podamos gozar de los mismos derechos. De eso se trata, de conversar, de entendernos y sobre todo de salir de la estridencia y salir de la polarización que nos jala a extremos en donde ya no es posible conversar. Aquí queremos conversar, así que los espero y las espero la próxima semana. Gracias.